¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué ha hecho Gabilan? Bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que las maridas están de gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy muy felices En el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de J-Star Victory para la Nintendo Madre mía, se me va la flapa, ya se me está yendo muchísimo la flapa, es que estoy muy emocionado ¡Para la Playstation 4! Bueno chicos, ¿cuál es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Y por qué le traigo? Madre mía, este juego de aquí, aparte de que estoy encantadísimo con él, emocionadísimo con él Es el juego definitivo para aquellos aficionados al manga anime Si te gusta el manga, si te gusta el anime, este es tu juego, en serio Madre mía, vais a disfrutar tantísimo, como viendo, como yo jugando, en serio Es una pasada este juego En el día de hoy lo que haremos es un camino de la victoria Escogeremos un personaje, que bueno, que me guste a mí, junto a otros que lo acompañarán Así hay caminos de la victoria Nos enfrentaremos a una serie de rivales que nos pondrán las cosas bastante, bastante difíciles Si os gusta muchísimo este tipo de vídeos, me gustaría que lo apoyarais Me encanta subir contenido anime, contenido de todo tipo Pero es que el anime es... Ahora mismo podemos escoger a tres personajes, ¿vale? Uno, que va a ser el que yo dirija Otro, que me va a estar acompañando Y el de apoyo que será alguien que utilizaremos, pues bueno, cuando necesitemos ayuda Y es que la verdad es que tengo dudas de a quién me voy a coger, sinceramente Tengo bastantes dudas porque no sé a quién me voy a coger No sé a quién me voy a coger No sé la verdad, o sea, estoy dudando ahora mismo Estoy dudando fuertemente Porque no sé a quién cogerme Porque es que no sé, no sé a quién me voy a coger Chicos, necesito vuestra ayuda En los comentarios, decidme a quién queréis que me coja Porque es que estoy bastante, bastante indeciso Me gustaría que en los comentarios me ayudaran a elegir a alguien Porque la verdad es que no sé a quién escoger Está más que claro que voy a coger a mi amadísimo Koro-sensei Madre mía, a mi amadísimo Koro-sensei Y es que la verdad es que le amo, le amo, le amo Es que te quiero mucho, Koro-sensei Y tú lo sabes, tú lo sabes Nos acompañará el grandioso Bo, bo, bo Otro personaje que me encanta Otro personaje que amo Que es que lo adoro, en serio Son dos putos amos los que reunimos aquí Y nos apoyará Ta, 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 ta La maravillosa Lala Nos acompañará la maravillosa Lala de Tulor Ryu En serio Madre mía, vaya equipazo que tenemos en el día de hoy Con el que nos enfrentaremos a muchos personajes que a saber cómo son Madre mía, madre mía Que el vídeo se viene hoy Villa oculta de la hoja Me parece que esta zona es de Naruto Si mal no estoy... Si no me equivoco Me parece que es de Naruto Ojo, ojo Que nos enfrentamos a Luffy Naruto y Chiroc Se llamaba, no me acuerdo La verdad, no me acuerdo ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eres de ahí! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Madre mía! ¡El poder de escape, Jonasal! ¡Madre mía! ¡Po, po, po! Es demasiado top Ahí está Lala, guapa Guapa Que no me he visto en tu anime Pero sé que eres guapísima Ahí está Lupe Por ahí tenemos a Naruto Ahí está ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía, loco! ¡Naruto Uzumaki! ¡Uh, Uzumaki en Naruto! ¡Chitouge, chitouge! ¡Casi aceptamos! ¿Listo? ¡Vamos allá! ¡Comienza la batalla! ¡Vamos allá! ¡Más 20 de velocidad! Que eso es mentira Porque madre mía ¡Uuuh! Esto, esto sí que es más 20 ¡Po, jo, jo! ¡Loy! ¡Loy, caball! ¡Oh, jo, jo! ¡Loy, qué dices! ¡No podrán contigo! ¡No podrán contigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Esto sí que es épico Chavales, fijaros en esto ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, ha fallado! ¡No, ha fallado! ¡No me lo puedo creer! ¡La ha esquivado! ¡Vamos! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Dios mío! ¡Qué hardcore, chavales! ¡Qué reventada, tío! ¡Qué reventada! ¡Lala! ¡Apoya un poco! ¡Madre mía! ¡Qué reventada! ¡Qué reventada! ¡El Conocensei! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que se la voy a liar, eh! ¡Bueno, que se la voy a liar a Luffy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que le voy a liar a Luffy! ¡Ojito! ¡Ojito como se la lia a Luffy, eh! ¡Mierda! ¡Ha fallado, tío! ¡Anaudito! ¡Anaudito sí que le pillo! ¡Anaudito! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡A Naruto, madre mía! ¡Está tocado! ¡Está tocado, my friend! ¡Está tocado, my friend! ¡Uuuh! ¡Madre mía, chavales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A velocidad más 20! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede con alguien que va a más 20! ¡En la vida, vale! ¡En la vida! ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Impresionante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es que es muy top, Bobobo, es que es muy top Muy bien, Lala, ahí te he visto ¡Nos enfrentamos a Gon! De Hunter x Hunter Me tengo que ver este anime Me lo ha recomendado mucha gente Este es Tsunami Reborn, me parece Exactamente Y aquí están Es Kid Dan Ni puta idea de quiénes son Pero Molan mucho ¡Pasa ya! ¡Vamos a más 20! ¡A más 20! ¡Madre chaval! ¡Vamos, vamos! Me podía hacer un combate impresionante, tío ¡Vamos, Don Paz! ¡Mira, Don Paz, chaval! ¡Hay que caerse, cabrón! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Cómo se pide Gon! Como te pilles Te voy a poner muy firme Te he pillado Te he pillado, te he pillado Te he pillado Habrá quien pillo por aquí Es que Koro-sensei Es mucho Koro-sensei ¡Vamos, que con vaso! ¡Vamos, que con vaso! Con vaso que hacemos con Don Paz ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí te he visto, Lala! ¡Qué bueno con el sensei! ¡Madre mía, chaval! Vamos, 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 que no le queda mucho ¡Qué cabrón, tío! ¡Está cabreado, está cabreado! ¡Las cabreado! Vale, bien ¡Les queda una vida! ¿Dónde están? Se puede complicar esto, ¿eh? Se puede complicar esto ¡Cuidadito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cárgatelo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí te he visto! ¡Vamos, Koro! Ya, así se acaba Ya está Terminado Aparcado Es que es demasiado top Es demasiado top Este hombre Es demasiado top Es muy top Puedes ver el tremendo espectáculo Que ha dado mi colega Koro-sensei Vamos a hacer un uno Contra uno Para finalizar este vídeo Nos vamos a enfrentar a Goku Tal cual A Goku Va a estar la cosa bastante complicada Lo voy a poner aquí en nivel normal Porque tampoco Sé cuál es el nivel más top Y cuál no Pero creo que el nivel ahí Está bastante bien Así que nos enfrentamos a Goku Me voy a coger de apoyo A Mi colega Mi colega Mi colega Mi colega Pues no sé a quién coger Vamos a coger a Koshikame Koshikame ahí Ryosu Puto amo, ¿eh? Ya te digo yo Y bueno, pues con Goku Cogeremos a Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 Andénmelo A coger a Vegetta ¿Cuándo he cogido yo A Toriko Y cuándo he cogido Goku a Luffy? Pregunto Yo quería un uno Contra uno, macho Buah Ya me la están liando Ohayu Ahí está Toriko Puto amo, ¿eh? Te digo ahí siempre Con tus chuletones Koshikame también Puto amo Si, ¿no? Joder, San Goku Es demasiado, tío San Goku Kakarotu Vas a pillar por todos lados Kakarotu Vale, me halla la primera en la frente Kakarotu Vaya Luffy Pero no vengáis todos a la vez Sinvergüenzas Me están dando pa'l pelo, ¿sabes? Ven aquí, Kakarotu Vale, vale, vale Vale, vale Madre mía, madre mía Goku Cómo me está poniendo, tío Que es más 20 de velocidad Nano Hijo de puta Cúbrete, cúbrete Enorme 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 Vamos Vamos Que buena Buenísima Que bien Que cabrón, tío Es que está más respetado Vamos Que buenísima Más momento, Luffy Más momento me has pillado tú, ¿eh? Más momento me has pillado Luffy Porque como te coja Vale, si te agarra estas patas Madre mía Madre mía Y ya está ¡Uh! Kakaroto Madre mía, Kakaroto, ¿eh? A tomar por culo, chaval Ojo Dios Es muy épico, ¿eh? Es muy, muy épico ¡Vamos! Verás como me enganche una de estas, ¿eh? Puede hacer el ultimate Por así decirlo Tiene el ultimate A su lado Y como lo haga Antela, ¿eh? Pero no han podido No han podido No han podido Porque Koro-sensei Madre mía Mira, 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 mira No lo permitas, Koro No lo permitas Madre mía Impresionante Y nos dan hasta un trofeo Que dice La primera victoria es la mejor Pues ahí la tienes Impresionante Y bueno, chicos Hasta aquí este vídeo De J-Star Victory Espero que os haya gustado muchísimo Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Me hacía muchísima ilusión Hacer un vídeo sobre este juego Ya que aquí está Mi personaje favorito De anime Que está Koro-sensei aquí, ¿no? Y la verdad es que me hacía Grandísima ilusión Poder traeros un vídeo Sobre este juego Poder traeros algo diferente No está En un vídeo Que me tenga que tirar Como 30 minutos editando Y hacer un vídeo Sobre lo que me gusta Que es el mundo manganime En serio, me ha encantado mucho Hacer este vídeo Me lo he pasado muy bien Y espero que vosotros también Y espero que podáis valorar este vídeo Pues como se lo merece Y que bueno Que si os ha gustado este vídeo Que le deis a like Para que tengamos más vídeos De este pedazo de juego Y que podamos traer más contenido De este juego Yo, en serio Que soy el primero que quiere Encantadísimo Así que Nada más que deciros familia No puedo No, no sé Estoy muy feliz Estoy muy feliz Fijaros en la carita que me pone Koro-sensei Y nada Un abrazo a todos Y nos vemos En más vídeos Hasta la próxima Chao